Ey, y ya tu sabes como es, ese led de usted Rubé, DJ Hazel, el que la pone a ver real, ey Mami no te lo creces, vamos a hacerlo en un bien estresse, entre más los más mamá me crece Y como calle 13, tiene que agacharte pa' que rece, que aquí tengo lo que te merece Y mami, crece, crece, que te favorece, que entre más los más mamá me crece Crece, crece, que te favorece, que entre más los más mamá me crece Ah, que yo te asusto, ah, que yo te asusto, mami con el ah, que yo te asusto Que el chamaquito que tú tienes está bruto Y que se sienta el matraqueo con tu cuerpo, maloqueo, es que te miro y no lo creo, pica como el habanero Y que se sienta el matraqueo con tu cuerpo, maloqueo, tengo una grupeta, brr, brr, que para fuego Y praca, pa' que sepa cómo está la tranza, que cuando llega el led de un mami todos se me espantan Praca, pa' que sepa cómo está la tranza, que cuando llega el led de un mami todos se me espantan Y guacha, chequea cómo baila la muchacha, yo sé que no estoy guapo pero ahorita andamos en racha Chequea cómo, cómo baila la muchacha, que es lo que ella pide, ella pide un chaca Hey, hey DJ Hazel, pa' para la perreal Y a ti está bruta y le gusta el pariseo, con esos movimientos si le miro me mareo Eo, leo, 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 le gusta el oñero, que yo sí me le pego pa' que rompa el hielo Mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? Llegó el ledo que hace que tú te encuere Mami, ¿qué tú quieres? Mami, ¿qué tú quieres? En un momento yo te entiendo, no te alteres No se entretene, a ella le encanta que le meta el pene, yo sé que me busca cada vez que le conviene Pero si tú supieras, mami, cómo tú me tienes, desde hace rato que yo ya te hubiera hecho un nene Y tumba la casa pa' que vea lo que pasa, que aquí traigo toda la grasa, taida desde la NASA Tú no vio, no da la talla, si lo miro se me enfada, puro dolor de migraña Uh, que metemos las patas de este lado, si se carga con paca, si me pongo de frente se me opaca Sé lo que hace cuando prende, ya nos vimos un par de veces, para ser exacto, desde hace tres meses Hey, y una vez más, ya tú sabes cómo es, ese ledo te rubé Hey, hey DJ Hazel, hey, con la perreal, con la perreal, con la perreal, con la perreal Oye mami, y no se vista gacho, hey, vista a ese gabacho